Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia de Playstation 4 y Xbox One Y es que Ubisoft ha confirmado la presencia de Uplay en sus juegos También llegará en PC y Wii U, recordemos que también recibió esta plataforma social y de contenido adicional Cuando se presentó la consola Los juegos compatibles con este servicio de Ubisoft serán De momento Ubisoft no ha revelado si existirá Uplay Passport Que es lo que más nos preocupa a nosotros los gamers Para limitar a una sola persona las posibilidades de sus juegos O lo retirará como hizo EA con sus juegos Esperemos, señores de Ubisoft, que retiréis el Uplay Passport Y no portéis esta plataforma social, por decirlo así A la siguiente generación para limitar las posibilidades de compartir los juegos Así que ya sabéis, like y favoritos apoyadnos Y nos vemos en la siguiente, chao ¡Gracias!